Mira, dice, las funciones trigonométricas hiperbólicas, coseno hiperbólico y seno hiperbólico son funciones de la de variabilidad definida mediante seno hiperbólico de xe elevado a x, más elevado a menos x partido 2 y coseno hiperbólico de xe perdón, que lo he puesto al revés, tan menos y tan más y me dice, demuestra que, te voy a demostrar una se lo he demostrado, te voy a demostrar 3 dice, coseno hiperbólico de xe es igual a coseno hiperbólico de menos x de la primera, el primer ejercicio ¿como? porque me equivoco entonces, coseno hiperbólico de xe elevado a x más elevado a menos x partido 2 y el coseno hiperbólico de menos x es cambiar x por menos x, menos x, más menos menos x, x partido 2 es lo mismo, y no fácil, ¿no? el otro lo haces tú venga el b, el 2, como se llame dice, el coseno hiperbólico de x la derivada es igual a seno hiperbólico de x entonces, la derivada de elevado a x más elevado a menos x partido 2 es, el 2 te olvida de él porque es un medio multiplicando, así que se queda el 2 y ahora la derivada de esto es elevado a x elevado a x más elevado a menos x con el menos que tiene delante menos que es el seno hiperbólico ¿vale? si, no, es el primer ejercicio y luego la tercera también te la demuestro o el año que viene, la que a molida como ponga Star Wars que ya tengo un colega con los sabores láser allí en medio de la plaza de reloj es verdad, el año pasado lo has tenido por aquí por ahí está perdías con la guerra de los 20 coseno de esto al cuadrado sería elevado a x menos elevado a menos x partido 2 al cuadrado menos el año que viene la vamos a anillar pero pardísima lo voy a decir en vídeo, espero que no lo escuche nadie espero que si le cortamos el brazo al arcade oye, que todas las pelias de Star Wars he cortado la mano, normal o al bueno, o al bueno te iba a decir yo, si le voy a cortar un brazo, cortarle el corto soy muy cruel, eh ah, pero lo tenemos que hacer, a ver como lo hacemos nos compramos una mano de mentira y la vamos así, cuando es la corta y tira la mano claro, por eso oh, hace buenísimo y en 7, 2 años a todos los que estén en la primera fila a todos los invitados eso va a ser muy grande venga, esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo estoy delirando no derivando, no derivando delirando delirando no estoy derivando estoy sustituyendo aquí no estoy derivando aquí al cuadrado abajo te queda que ha partido 4 y a esto le voy a cambiar signo a todo sería cuadrado del primero espérate que no he puesto al cuadrado sería 2x menos 2x sí, pero bueno pues lo pone 2x que es lo mismo cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo ¿ves? y queda esto con esto se simplifica esto con esto se simplifica y queda 2 por e elevado a x menos x 2 más 2 4 partido 4 esto es 1 y esto es 4 entre 4 es 1 venga, siguiente hosti tenemos la palabra Valencia 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 Valencia